Nueva serie, no, esta partida es simplemente para ver si me ha tocado contra el puto virgen este que se ha reído de mí cuando ha jugado con Theonking Artur a críticos con Belona y ha muerto cinco veces. Siendo el top uno de duel, o sea, cero vergüenza absoluta. Pero a partir de mañana voy a jugar cinco duel diarias y no voy a perder ni una, tío. O sea, a lo mejor pierdo una de cada mil partidas. Me suda la punta del glande, tío. Tengo los cojones así de hinchados de la duel de críticos. Es que, hermano, toda la rabia, tío, y toda la agonía que tengo. Mierda no es, tío. Durísimo, tío. O sea, es que toda la puta rabia que tengo dentro de mi estómago, tío. O sea, esta duel, de hecho, va a ser un teaser, tío, de lo que va a haber en la siguiente serie. Me tienen hasta los cojones, hasta los cojones me tienen, tío. Un spam de VL. Nah, eso solo si se ríen de mí. Eso solo si un tío se ríe de mí antes. Como, por ejemplo, Holocrux01. Te tengo la cruz de Chaco, me hacía mi madre. Está muerto a partir de ahora para mí. Es un teaser. Pero, entender lo que queráis. Entender lo que queráis. Yo, mi única razón por la que voy a hacer la serie ahora mismo. es para ganar a Holocrux01 y reírme en su puta cara, tío. No lo soporto. He muerto. Buen teaser, Julio, picha. Buen teaser. Contra un Arturo, por lo que sea, si nos pillamos Blink, ¿no? Pero luego, jugamos contra un Herculito y nos pillamos unos Riffix, ¿eh? Interesante, interesante. Interesante. Está interesante, ¿eh? ¿Se ha reído? No creo, hombre. No creo. No creo que tenga los huevos. No, 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 no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!